Música 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 A través de un boy o día Música 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 Cuando todo se olvido Y de plástico corazón Cuando todo se olvide El hombre con su misión sembrará su destrucción, el hombre con su misión sembrará su destrucción. Por una ansiedad, esperimental, el hombre fue verde y fecundidad. El hombre con su misión sembrará su destrucción. El hombre con su misión sembrará su destrucción, el hombre con su misión sembrará su destrucción. Cuando lo hermoso del bosque se convierta en carbón, cuando lo hermoso del bosque se convierta en carbón. Y la semilla no encuentre lo que fue la creación. Y la semilla no encuentre lo que fue la creación. Llega la ciudad, esperimental, el hombre fue verde y fecundidad. Llega la ciudad, esperimental, el hombre fue verde y fecundidad. Llega la ciudad, esperimental, el hombre fue verde y fecundidad. ¡Gracias!